Bueno, tenemos todavía tiempo para algunas preguntas o comentarios. Sí, doctor. Buenas tardes. Para el doctor Quintín, sobre todo en última transparencia, puso al final en su última adoptación que por cirujanos expertos. La pregunta aquí es, usted que está en el Centro Nacional de Saludores, ¿cuándo se considera un cirujano experto en cirugía abierta y cuándo se considera un cirujano experto en cirugía laparoscópica, en coletomía izquierda? En general, para cirugía laparoscópica, la recomendación de casi la mayoría de los estudios son 20 procedimientos. Similar número, o probablemente un poquito menos, a lo mejor 10, 15, para cirugía abierta. No conozco un estudio reciente para curva o premisaje en cirugía abierta, aunque como la tendencia es cada vez hacer estudios o procedimientos por mínima invasión, a lo mejor más adelante vamos a tener que ver cuántos casos se requieren, sobre todo de procedimientos que actualmente le están dar desde la laparoscopía, ¿no? Como la vesícula, como el yato, como el vaso. Desafortunadamente, en Colón, a pesar de que cada vez ha habido mayor auge, no sobrepasa incluso en países como Estados Unidos, más allá del 15% del total de los procedimientos que se hacen por la vía laparoscópica. Todavía la mayoría se sigue haciendo por vía abierta, y aquí en México sucede lo mismo. Le voy a contar, no más de 10 cirujanos que con manera rutinaria sí hacen el procedimiento por esta vía, ¿no? La mayor parte de los centros se siguen haciendo por vía laparoscópica, porque sobre todo en instituciones públicas, el problema de los recursos, las engrapadoras, a pesar de que ha bajado el costo, sigue siendo más cara. Y en cirugía privada sucede lo mismo. Si el paciente no tiene un seguro de gastos médicos, sale prácticamente el doble el procedimiento, si no es que a veces está más, comparado con la cirugía abierta. ¿Tiene ventajas? Pues sí, sobre todo en la recuperación. Cuando se infecta una herida, no es lo mismo tener una de 20, 25 centímetros, sobre todo con los abordajes de puerto único, ¿no? Una incisión de 3 centímetros. En mujeres, no hay duda que cuando las vemos varios años después de la cirugía, desde el punto de vista cosmético, prácticamente no se les nota nada la incisión, incluso en el abordaje multipuerto, ¿no? Entonces, se debe poner también en la balanza, en la parte del costo con el beneficio. Pero creo que si está accesible, tenemos el equipo y tenemos la capacidad, no hay duda de que es el abordaje, o debería ser el abordaje de elección. El video, desafortunadamente, no corre por la compatibilidad con la computadora, pero quería mostrarles, además del abordaje de puerto único, quería mostrarles un poquito de las anastomosis que estamos haciendo ahora con dispositivo de compresión, en lugar de la anastomosis con engrapadora circular. Pero no tiene QuickTime en la computadora, entonces, y que no puedo conectar a la Mac. Sí, doctor. Buenas tardes, Víctor Manuel Noriega, residente de cirugía. Una pregunta, yo tengo el concepto de que en los estudios de colon por enema y en colonoscopía, no se deberían utilizar en estos pacientes el colon por enema porque puede destapar un biotículo que está sellado temporalmente, y la colonoscopía porque puede perforar un biotículo. Pero bueno, ustedes nos plantean esta pregunta, entonces mi pregunta es, ¿en qué contexto debemos de tener estos estudios actualmente? Sobre todo con las Colotaxi, estos estudios. Gracias. Bueno, desde luego, si el paciente tiene un cuadro de abdomen agudo y sospechamos que tuviera corporación, pues están contraindicados, ¿no? Hemos visto en el Hospital Juárez hay casos de colon por enema en pacientes que no se debe haber hecho el estudio y tenemos entonces fuga del bario a la cavidad abdominal y resulta mucho peor tener una peritonitis por bario que una peritonitis por bacterias. Entonces, si hay abdomen agudo, están contraindicados, o sea, no se deben de realizar. Estábamos refiriéndonos, pues a los pacientes con hemorragia y ahí, como comentaba el doctor Quintín, pues hay que también tener, este, una buena selección de criterios. Decíamos, si el paciente tiene una hemorragia masiva, podemos utilizar estudios de gamografía o de estudios de angiografía si contamos con el recurso, porque no todos los hospitales tienen este tipo de recurso. Y decíamos que a veces el colon por enema, pues nada más vemos sangre, no podemos siquiera identificar cuál de los vertículos puede estar sangrando. Y en cuanto al colon por enema, pues comentábamos que cada vez se utiliza menos, porque realmente no se piensa que tenga este factor terapéutico que se mencionaba años anteriores. Pero, pues desde luego, si tiene el paciente un abdomen agudo, pues es contraindicación de cualquiera de estos dos estudios de diagnóstico. No sé si el doctor, ¿quiere agregar algo? ¿Alguna otra pregunta? Y en cuanto a los costos, en México realmente sí, nos resulta más costosa la cirugía laparoscópica cuando hablamos de los insumos. Pero en los países desarrollados, el costo en realidad es menor, porque el paciente se rehabilita más rápido, regresa más rápido a sus actividades, y sobre todo pensando en la mentalidad gringa de time is money, ¿verdad? Entonces los pacientes rápidamente deberían a sus actividades laborales, y a final de cuentas ahí, el costo es menor que el costo de una cirugía abierta. Pero de manera inmediata, pues uno ve el costo de los insumos y aparentemente, pues sí es más caro el procedimiento en ese momento. Pero a largo plazo, como decía el doctor Pintín, pues a lo mejor, una infección de una herida pequeña puede ser mucho menos costosa que la infección de una herida mucho mayor. El doctor Pintín, en el grupo específico de VIH positivo, el manejo de una complicada, de una purulenta, o sea, una purulenta, ¿es igual o tenemos que tener cierta, o sea, jugar a la protección, o sea, mejor dicho, asegurar la protección de nuestros teléfonos? Depende de si es una cirugía de urgencia, si es una peritonitis fecalón y el paciente es inestable, pues un procedimiento de Harman. Si el paciente tiene una peritonitis purulenta y está estable, ahí habrá que ver cómo está su cuenta de CD4s. Pero en general, aunque esté arriba de 200, casi siempre preferimos dejar un estoma, un estoma de protección, perdón, una iliostomía. Muy importante, iliostomía de protección, porque a veces llegan transversos y es más difícil la reparación de iliostomía en cañón de escopeta, incluso no es necesario entrar a la cavidad abdominal para hacer la mastomosis y restituir el tránsito intestinal. Bueno, pues si no existe ninguna otra pregunta o comentario, agradecemos al doctor Quintín su participación. Les hemos entregado este reconocimiento por parte de la Academia Mexicana de Cirugía y a ustedes les agradecemos su asistencia y sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.